1 contra 1 con Juanfran, se mete el portugués, pisa a área, Adrien Barba a la media vuelta, punto Adrien Barba, ese disparo a la media vuelta, la jugada combinativa Punto con Bebé, en ese 3 contra 1 salió bien el portugués a la media vuelta, el 11 del Rayo Vallecano que ya vio portería Hace una semana